Yo decidí de tu amor, en tu casa y seguro voy, como en la vuelta salón que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar, un hombre que se enamoró, de todo lo hombre que es mi pasión. Yo te doy todo el amor, en tu casa y seguro voy, como en la vuelta salón que se enamoró, de todo lo hombre que es mi pasión.